La Tesis de Cienciatura La Tesis de Cienciatura Detrás del experimento más costoso de la humanidad, detrás de la gran proeza científica y detrás del trabajo de miles de personas, ellos son algunos de los argentinos en el CERN. La Tesis de Cienciatura La Tesis de Cienciatura La Tesis de Cienciatura La Tesis de Cienciatura Llegué sola, viniendo de La Pampa, que es una universidad pequeña, y gracias a tener buenas notas, así que hay que decir a los estudiantes que cuentan las buenas notas para algo, fui seleccionada para entre, creo que eran 300 personas que habían aplicado a esta beca de verano. Yo soy marplatense y trabajé en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata, en el Laboratorio de Instrumentación y Control. Teníamos un convenio con el CERN, todos los años un personal de laboratorio podía venir a trabajar aquí en el CERN, un año me tocó a mí, conocí a una francesa, me enamoré y nos casamos y desde el 98 estoy acá. O sea que se mezcló el amor y la ciencia. Sí, se mezcló todo. Sí, 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 porque yo venía para trabajar un año y bueno, desde hace 15 años estoy acá. La Organización Internacional de los Trabajadores, la UNICEF, la Cruz Roja, son algunas de las instituciones que también decidieron instalar su sede acá, lo que le da a las calles de Ginebra un aire cosmopolita, una mezcla cultural que también se repite en los laboratorios y en los grupos de investigación en ciencia y en tecnología. Con gente que viene de todos lados, con ingleses, franceses, chinos, rusos, alemanes, gente de todos lados, eso es lo que hace también interesante el trabajo en el CERN. Mi oficina estaba al lado de un premio Nobel, de poder discutir con gente científica de distintos lugares del mundo, con este espíritu de colaboración internacional. Entre los argentinos que trabajan en el CERN, se mezclan por un lado la pasión y la posibilidad de desarrollo, pero por el otro, la nostalgia de la distancia. Mi familia, yo los extraño mucho, aunque soy muy independiente también, que es lo que me permitió estar acá. Pero bueno, ellos están contentos por la vida que tengo acá, he formado una familia acá también. Entonces, yo sé que ellos están bien porque me ven bien y al mismo tiempo yo estoy en comunicación constantemente con ellos. Y lo que más extraño fue un poco más ese ritmo, también como decía, esa contradicción de vida, de mis amigos y del asado, no podía faltar. Un poco la gente. Acá hay muchísimos extranjeros y uno siente que todo el mundo está de paso y cuesta un poco encontrar el lugar de uno. Y entonces, bueno, un poco la gente, eso que tenemos en Argentina, que bueno, es nuestro país y es lo que a uno le gusta, eso se extraña un poco. El compromiso con lo que hacen, el entusiasmo en su trabajo y el hecho de acostumbrarse a una cultura muy distinta a la nuestra, son algunas de las características que unen a los argentinos parte de la hazaña más grande de la ciencia. La cultura es muy diferente, se vive en Suiza, como todos saben, a otro ritmo, la vida mucho más calma. En el marco donde está el ser, bueno, con los Alpes rodeados del lago, es una vida mucho más natural, más relajada. Estoy a gusto en el trabajo, hago lo que siempre me gustó hacer. Es un todo, no puedo decir, hay una sola cosa. Es un grupo, es un conjunto de cosas que hacen que me sienta bien estando acá. Muy cómodo vivir, uno está todo preparado para que uno venga, se instala rápido. No tenés, o sea, está todo muy planificado, es muy fácil trabajar. Por un lado es un orgullo de poder estar aquí, de formar parte, una mínima parte, de la gente que está trabajando por la ciencia realmente. Aún si yo no soy física, puedo colaborar de alguna manera. Por eso es un orgullo. En Suiza, el reencuentro con otros argentinos siempre es bueno. Siempre tienen ganas de volver, pero están seguros en quedarse y muy agradecidos a la formación recibida en nuestro país. A todos los une la pasión. Estar acá, que es donde después se descubre o donde se escribe realmente la física, es impresionante. La verdad que ver toda la gente, toda la coordinación, 3.000 personas en nuestro proyecto Atlas, todo el mundo trabajando con el mismo objetivo, es realmente impresionante. Todo el mundo tiene una pasión y trabaja para el mismo propósito. Y no hay diferencias de dinero, de decir no. Todo el mundo trabaja para el mismo propósito, que es la búsqueda de algo. Ellos están unidos en el experimento de cooperación internacional más importante de la historia de la ciencia. Y son parte de los argentinos intentando develar el enigma del origen. ¡Gracias!